En el vídeo de hoy os voy a enseñar un pequeño vídeo que grabé hace años cuando yo estaba empezando a hacer mis pequeños documentales. Esto es un vídeo privado que hice para mí. Aún me invitó a ir al taller de un artesano que hacía órganos. Eso me dijo vamos a ir a ver un artesano que hace órganos y dije perfecto voy a llevarme la cámara y voy a hacer una especie de vídeo documental que tendrá varias partes. Esta fue la primera y la última parte porque Juan Bautista nos dejó poco después de una forma inesperada y me gustaría utilizar este capítulo para hacerle un homenaje a él y a su pasión por la música y por los órganos. Me gustaría mucho que echarase un vistazo a su taller. Muchas veces hablamos de música, hablamos de músicos, pero pocas veces hablamos de las personas que hacen posible que los músicos tengan instrumentos que tocar y espero que disfrutéis de este pequeño documental y hasta la semana que viene. ¡Saludos! ¿Cómo empezaste a dedicarte a esto? No lo sé. Ya apuntaba maneras. No, eso no viene de familia. Yo soy de familia casi normal. ¿Qué va? Si te editan este turno normal no puedo ser. No, por eso digo que la familia es normal y yo no. El órgano este tiene siete metros de altura. El mueble grande ya está ahí en el pueblo. Están quitándolo y poliproban. Eso es la consola. Entonces el organista toca entre el órgano mayor, la trompetería que estaba así, que tenía batalla, y el órgano menor que es la cadireta. Entonces el primer teclado goberna lo que es la cadireta, el segundo, el órgano mayor, que es total y se ha afinado. Se que no hay un plugin de eso. Hay un plugin de eso. No se pasa bien. No se pasa bien. Sí que es una nota rosa. ¿Está aquello, ¿200 por un? Sí, sí. Ahí queda... ¡Oh! 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 Gracias por ver el video